Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Facebook Saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio de audiencia Pero ya con lo mejor de la información que les tenemos Al parecer la señora fiscal está masticando más a lo que puede tragar Y no le cabe esto, pues ya son los 23 asambleístas que intentan Serán meditados para poder justificar que la señora Yori permanezca en la asamblea En esta situación no le cae bien para nada a los asambleístas Que ya están planeando llamar a los juicios políticos para la sustitución inmediata Por interferir en una función de Estado, la calle no debe tocar Ni debe ser juez ni parte En esta situación no le cae bien para nada a los asambleístas que ya están planeando llamar a los juicios políticos para la sustitución inmediata Y con incluso las relaciones del mismo procurador, señor, que está definiendo a la señora Yori Quien dice y respalda que los señores deben ir presos por haber ido en contra de la señora Yori Tenemos todas estas informaciones porque los asambleados se dejan y le respondan de forma muy fuerte A la señora Yori y a la señora Salazar Dicen que no se va a dejar Con esto vamos a su reto con la YouTube Activa la campanita Regálanos tu gran like Recuerda que todo esto es gratuito y es muy importante Para poder llegar a las nuevas informaciones Con esto estamos en la face Y empezamos La señora Salazar, al parecer, ni corta ni presa Le envió las notificaciones para la asamblea Son 93 Esta situación es insólita y nunca se ha visto en el Ecuador Republicano En esto, ella sale luego de una creación en la cual explica que no puede hacer nada Pero sin embargo lo va a hacer Por defender a la señora Yori Y que no se presten mal interpretaciones Simplemente es de su trabajo, dice Bueno señora, cuando la asamblea tenga su trabajo No sé qué, pero mejor Escuchémosle Buenos días, una consulta Las notificaciones que vienen por parte de la Fiscalía Están recibiendo La Fiscalía General del Estado Actúa siempre sobre la base de sus competencias Constitucionales y legales Entre las cuales se encuentra la obligación de investigar todas las denuncias que le sean presentadas Por cualquier ciudadano Y no tiene la posibilidad de decidir si las acepta o no Porque entonces sí estaría incumpliendo sus funciones al negarle el acceso a la justicia En el caso de la denuncia presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional El pasado 26 de abril El pasado delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente Fiscalía ha iniciado una investigación pre-procesal que permite recabar elementos de cargo y descargo con la finalidad de descubrir si se ha cometido o no un delito Es importante que los ecuatorianos tengan claro que esta Fiscalía General del Estado No ha interferido ni interferirá en ninguna de las otras funciones del Estado Es necesario hacer de forma enfática esta aclaración ante los comentarios infundados, malintencionados y sin base jurídica que han circulado esta mañana Con la clara intención de confundir a la opinión pública e involucrar al sistema de justicia en una pugna política Ecuatorianos, como he dicho en ocasiones anteriores Es importante que nos mantengamos vigilantes de las actuaciones de todas las funciones e instituciones del Estado Con la finalidad de no permitir que se politice la justicia ni se juegue con la fe pública Por eso, hago también un llamado a los políticos y dirigentes del país Para que no pretendan utilizar a la Fiscalía, al sistema de justicia y al derecho penal en conflictos que escapan a su competencia Y que deben resolverse por otras vías Buenas tardes El país con esta señora, que al parecer no le bastó con su intención a un expresidente con el flujo psíquico Ahora quiere llevarse a más de medio parlamento Dos tercios de los que contaban a favores y los banqueros Porque ningún asambleísta de lo que es la bancada de Creo está dentro de esas notificaciones Qué casualidad, ¿no? La señora se hubiera actuado cuando se le denunció Pandora Paper A mí ni siquiera se le movió Como que eso no existe, no existe eso O otros casos como Inapel Pero tantos casos que lo escogió como a los cuatro años que se fue Moreno Vemos que hay una justicia parcializada Y la señora tendrá que responder Porque hay muchos casos represados Hay muchas situaciones La ciudadanía se queja que la Fiscalía no actúa Y que es más, es deficiente Pero para casos políticos o casos adversarios Ellos actúan así, así, rapidito Porque saben que tienen que mantener como sea Al señor Lanzo para poder mantener su cargo Porque su ineficiencia no les da para más Con esto pasamos a ver las recreaciones del señor Procurador Cíntico de la Asamblea Quien insiste que solamente se van a ir en contra Dice de los que votaron a favor que existiera la señora Lanzo No guardan de la forma No guardan nada Pero esto es el escargo máximo Pero no te preocupes porque aquí también incluimos La creación de las asambleístas que se le paran y se le enfrentan Directamente a la señora Yori Y a la señora Salazar Que dicen que esto no va a quedar aquí Y que ellos simplemente van a buscar su institución Respectivamente, una tras otra Porque esta situación no va a quedar de esta forma Y van a hacer un precedente Con esto llamamos a nuestro favor Sofía y la campanita Y regálanos todo el like Veamos Hay que tomar en cuenta De que a pesar de que la presidenta de la Asamblea Nacional Todavía no ha reconocido Fimi Rubica de la denuncia Entiendo que hoy día La Fiscalía General de Estado Ha procedido a notificar a 93 asambleístas Pero ahí cabe una aclaración puntual Obviamente se notifica a 93 asambleístas Que fueron los que votaron por el cambio de orden del día Sin embargo, la violación propiamente dicha De las medidas cautelares dispuestas por el Tribunal de Garantías Penales Corresponden a 81 asambleístas Que fueron los que votaron por la conformación A pesar de que sabían y conocían De que estaban vigentes las medidas cautelares Del Tribunal de Garantías Penales Niña Quito Y en virtud de eso Entiendo yo que la Fiscalía General de Estado Ha calificado Obviamente la denuncia presentada Ha abierto la indagación previa O investigación previa Para decirlo correctamente Y ha iniciado el trámite correspondiente Los legisladores que están en este grupo Insisten en que Ya esas medidas cautelares Ya habían pasado a su efecto Cuando se dio la sesión En la que no se trató el tema Y además Después La Defensoría del Pueblo Emitió un informe En el que decía a los jueces Que se había cumplido Eso no es correcto La Presidenta lo dijo En la sesión de aquel día Si no recuerdo mal Martes Fijo claramente De que estaban vigentes Las medidas cautelares El Defensor del Pueblo Emite tan solo un informe Que es un elemento Para que el único Que pueda Prevocar Las medidas cautelares Es el Tribunal de Garantías Penales Niña Quito Y tanto es así Que 24 horas después Al siguiente día Recién se revocó Las medidas cautelares Por parte del Tribunal En tanto Si efectivamente Hemos recibido ya La notificación El día de hoy Respecto de 93 asambleístas Denunciados Algo sin precedentes En la historia Sin embargo Hasta ahora Nos deja tranquilos Porque solo nos notifica Con el inicio De la investigación No nos han dicho todavía Que diligencias Se van a practicar Únicamente Lo que contempla Esta notificación Es darnos por Enterados Darnos por Notificados A los 93 asambleístas Pero inicia La indagación Prácticamente Inicia Con esto Inicia La indagación Previa Bueno Investigación Previa Como se llama Ahora De acuerdo Al COIP Y en esto Pues Lo que establece La fiscal Ahí Lo aclara Es que Será reservada Obviamente Lo conocemos Como abogados Que somos Que todas Las investigaciones Previas Son reservadas Pero no nos asusten Lo más mínimo Entendemos De que esto Es un trámite Normal Tienen que atender Lamentablemente La justicia Tiene que verse Abocada Atender Procesos políticos Aprovechándose Todo el aparataje Para perseguir A la delincuencia Sin embargo Miren ustedes A lo que nos aboca La presidenta De la asamblea Y ahora Cada uno De los 93 asambleístas Tendrá que dependerse Por su cuenta Asambleístas Esto es una locura Porque cada uno De los 93 asambleístas Tendremos que contratar 93 abogados Mientras que La presidenta Lo está haciendo Con el abogado De la asamblea Todas estas cosas Son las que le pasan Factura Al final del día A la presidenta De la asamblea Nacional Guadalupe Yori No te tengo miedo Nosotros vamos A seguir trabajando En función De nuestras Atribuciones Y esto Lo único que hace Lejos de amedrentarnos Es precisamente Fortalecernos Para trabajar Para conseguir La institucionalidad Y la transparencia Que en este caso No tiene precisamente Por las inacciones Y las ilegalidades Que ha cometido Por un lado El señor procurador ¿Qué te voy a decir? Ya parece Quierendo defender Lo indefendible Quieriendo incluso Justificar Que por qué Se notifica A los 93 Y después Se va A los 82 Yo no sé Señores Juristas O que En la vida Republicana ¿Cuándo se ha hecho esto? Cuando el señor Banquero El señor presidente Se tenía Documentación suficiente Para actuar No digo Agituirle No digo Aprenderle Por lo menos Habría una Indagación previa No se hizo Nada Puntualmente Él pidió Entre las cámaras Que la señora Archivo Tezco Cuando el señor Yacu Presentó Una denuncia En fiscalía Y no sé Si son Ni siquiera Haciendo cosas Para el creer Pero acá Se actúan De oficio Y son Deligentes Y dicen Que tienen que actuar Por todos los casos ¿Por qué no actuaron ahí? Por otro lado Respaldamos Lo que dicen Asambleístas Que aquí Te comunicamos Y otros más Que hemos tenido Compitir Porque eso Era demasiado Largo el video Pero en sí Todos coinciden En lo mismo Más que todos Los asambleístas De un En la señora Los señores Que están Directamente A favor De que no hay Introducciones En la asamblea En la situación Se viene Meditizando Y vemos Que la larga fila Por los juicios Políticos Sigue aumentando Se mantendemos Informados En la asamblea Por ahora Lo más Normal que puede Estar ocurriendo Es que Próximamente Tengamos Mucha más Objetividad Al respecto De esto Veamos Cómo se Para firme El pleno Y no permite Esta intervención Tan grosera Que se quiere dar Por parte De la justicia Ecuatorial Nos vemos Mis amigos Por favor Dejate Lo que piensas A respecto Estas Barbaris Asimismo Regalamos La campanita Y sigue En todas Las redes Por favor Estamos Y para lo que Es el día De las madres Festéjenlo Con calma Y deseo Un fuerte Abrazo Y un beso Para todas Las mamitas Del ecuador Y el mundo Que nos Obseran Por radio Face Ecuador Amigos Jorge Bonilla De esta forma Juntos Con todos Mis colegas Feliz Y de las madres Nos vemos Mis amigos Chao Chau 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 Chau